Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar una receta rica, sencilla, rápida y de aprovechamiento. Va a ser una tortilla de jamón yol con trufa y al toque de perejil. Es una receta de aprovechamiento porque muchas veces cuando hacemos repostería o algún tipo de postre necesitamos las yemas o las claras y una de las dos nos sobran. En este caso me sobraron las claras que encima al separarlas de las yemas cayó un poco de yema con lo cual tampoco me serviría para hacer ningún tipo de merengue, ningún tipo de otra cosa. Con lo cual vamos a hacer una tortilla que nos va a resultar mucho más light. Cogemos las claras, las ponemos en un bol, añadimos los huevos, batimos bien y lo que vamos a hacer ahora es coger una trufita negra, la picamos muy finamente y es la que nos dará ese sabor rico a la tortilla. Luego picaremos el jamón yol y lo añadiremos también. No os olvidéis al huevo echarle un poquito de pimienta blanca o pimienta negra. Si es blanca se notará menos, la negra a lo mejor, pero con la trufa tampoco va a haber ningún problema. Lo mezclamos bien, batimos un poquito, echamos un poquito más de sal y mezclamos a un jamón yol troceado. La trufa la voy a dar una vueltecita que coja calor con el aceite de la propia sartén para que además de sabor al aceite y luego al incorporarse a la tortilla se va a mezclar con ella, no va a haber ningún problema. Voy a una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen. Vamos a añadirle la trufa mientras coge calor para que vaya soltando el aroma. Ya sabéis que los productos cuando están importantes con calor es cuando más aroma sueltan. Si lo echamos directamente en el huevo cuajaría muy rápidamente y no daría prácticamente más que sabor cuando la comes y no al resto de la tortilla. Entonces calentamos bien el aceite poco a poco y mientras vamos a cortear el jamón yol, el perejil y unas alcaparrinas también que las pondremos para darle ese toquecito diferente. Ya sabéis, picamos el perejil finamente. En este caso ponerle perejil fresco si es posible porque el perejil seco con un plato guisado o algo así al hidratarse sí que da sabor pero una tortilla iba a dar muy poco. Entonces además ese frescorcillo del perejil como fresco no lo va a dar nada. Entonces ponemos esto, picamos un poco las alcaparras, el jamón yol y lo añadimos al huevo. Añadimos todos los ingredientes al huevo, lo batiremos un poquito mezcándolo bien todo y cuando veamos que ya el aceite tiene suficiente calor y que esté caliente, he dejado al fuego casi mínimo para que la trufa se fuera calentando con el aceite y soltará bien los aromas, pero ahora ya le subo el fuego y en cuanto veamos que empieza a estar caliente ya volcamos la tortilla. Ya tenemos el aceite con la trufa calentando, volcamos, subimos el fuego bien. Ponemos toda la mezcla del huevo y el jamón yol, lo extendemos bien por la sartén. Ahora se ha enfriado al borrecar la mezcla fría, claro, pero en cuanto empiece a coger el calorcito empezará a cuajar, movemos bien para que se mezcle bien la trufita con el huevo. Dejamos que cuaje un poquito y ya le damos la vuelta. La tortilla, como veis, ha dado la vuelta, tiene un toquecito más blanco como es normal por el tema de las claras. Si queréis también podéis sellar un poquito de colorante cuando metís los huevos para que te quede más amarilla. Vamos a dar la vuelta a la tortilla y le vamos a dar ya otra vueltecita por este lado, con cuidado de que no se nos desparran el huevo. Dejamos que se haga un poquito y le damos la última vuelta. Damos la vuelta por segunda vez. En este caso, uy, que así se nos va la tortillita, pero salvada. Como veis, una sencilla receta, rápida, económica y que podéis quedar bien en cualquier momento, o una cena, o para un picnic, o para cualquier cosa. Una tortilla de jamón con el caparras al aroma de la trufa, con un poquito de perejil también. Muy sencilla, todo súper económico y sobre todo de restos. Y como una de las cosas más importantes, el tema de las calorías. Es una tortilla que tiene seguramente la tercera parte de las calorías, al menos el huevo, que tendría cualquier otro tipo de tortilla, dado que hemos añadido muchas claras, y como veis, no se echa en falta tampoco el tema de las yemas. Probarla y ya me diréis. O también sirve para los régenres, por supuesto, no os olvidéis del tema, que eso es muy importante. Tortilla terminada. Como veis, súper riquísima. Y muchísimo menos calórica, como os he dicho anteriormente. Probarla y ya me contáis. Gracias. Gracias.